Monumento al Che en Santa Clara Compró un Porsche Panamera ¿Sabes cuál es que digo? El Panamera, el Porsche No lo sé, lo conozco Sí, un Porsche Un carro de 250 mil Un par de viajecitos que dio El tractor que voló el cozo Que tiró la mierda el tren No te gordo No te gordo Nosotros decimos así ¿Puedo estar en Canadá? 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 Monumento al Che en Santa Clara ¿Puedo estar en Canadá? ¿Puedo estar en Canadá? No, no me conecté La tengo después cuando me conecte Ahí abajo Buenas... Buenos monumentos Buenas imágenes Che, vamos a ver ahí que venden boinas ¿Todo eso? Dale Dale ¡Vame, espéjame! ¡Vame, espéjame! ¡Vame, espéjame! ¿Ahora un punto va a la Argentina? ¿O dos, sí? ¿Ahora un punto va a la Argentina? ¿Ahora un punto va a la Argentina? ¿Es diferente usted? Me parece que está igual nosotros ¿No? ¿No hacen séptimo, octavo y noveno es el secundario? Sí Ah, no El primario es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto Nosotros teníamos hasta séptimo en el primario ¿Viste? ¿Eh? ¡Vale! 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 ¿Y este que no fumaba? No Es uno solo en la tienda ahora de 27 Ah, más caro Está caro De verdad ¿Y el otro lo fumaba Fidel? ¿Y este? Eh... Che Mira ese que hace muy... jobito ¡Vale! Mira ese que hace... ¡Rico que ese! Mmmmm A todos los Latinoamericanos Porque sabe que somos humanos A Dios... ¿Cómo fumado? Ahí, ahí nada más A mi tierra a la bendición ¡Dale! Fumado, fumado, ven Para, ven ¿Quién fue el más grande futbolista de todos los tiempos? Para mí ha sido Dios Armando Maradona porque veo fútbol desde el primer día que la televisión cubana en Cuba puso un partido de fútbol y no fue un partido con la Argentina, fue Brasil. Y Brasil pierde ese partido con Francia. Empieza ganando Brasil y empata Francia y en México 86. Fue el primer partido que Cuba vio a la televisión. Y entonces me recuerdo que fallan, incluso los chicos fallan un penalti. Cuando falla el penalti, después van a la serie de penaltis y falló todo el mundo. Falla, como decimos los cubanos, y fútbol quiere decir muerto, quiere decir el médico Zócate, falla penalti y fallan muchos brasileños. Falla Platini. No, falla también Platini, Michel Platini, falla también, pero bueno, diciendo así, esa final fue entre, en México fue, fue como Argentina y Alemania y ganan 3 a 2. Incluso se empate al partido 2 a 2. Y ganan a Argentina. Después nos vamos a 90 y por un penalti mal encantado, por un ámbito con sal. ¿Con el sal? ¿Con el sal? Con el sal. Ajá. Sí, le cobra un penal en Alemania. Mal encantado y pierde Argentina. Nuevo. ¿Y qué gol fue el gol más bonito? El gol más lindo que ha dado la historia te dio Armando Maradona. Se lo puso a Inglaterra, pero también, puedo decir algo también, que otro de contrarrespuestas se lo puso a Inglaterra, Argentina. La Malvina. Ya, es el segundo gol más lindo del mundo. La mano de Dios. Dale. La Malvina. ¡Eh, mamá! ¡Ena morango chute! ¡H found o maritona! ¡Hon no morango chute! ¡Han no morango chute! ¡Hon no morango chute! ¡Han no morango chute! ¡Han vino maradona! ¡Han refired, hija 69! ¡Eh, mamá! ¡Ena morango chute! ¡Gracias por ver el video!